Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, hoy les traemos junto con mi flaco el DIY de esta mesita, él la va a estar haciendo y yo la voy a estar decorando, esta mesita que tenemos aquí atrás del sofá, él me la hizo hace tiempo más que nada, yo se la pedí como para poner la computadora en el cuarto y después la pasé aquí a la sala atrás del sofá y nos encantó como quedó, también a muchos de ustedes ya que nos han preguntado mucho que cómo la hizo, que les compartiéramos el paso a paso, así es de que a petición de ustedes tenemos este video aquí, esperamos que les guste y que se animen a hacerla, también aparte estarles compartiendo el DIY, voy a estarla decorando de diferentes formas para que agarren ideas, así es de que quédense hasta el final para que puedan ver los diferentes tipos de decoración Y ahora sí, vamos a comenzar con este video y aquí las dejo con mi flaco para el paso a paso Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Pues vamos a comenzar con el paso a paso de nuestra mesita, estas son unas vigas de cedro que me han sobrado de algunos trabajos que he realizado esta viga tiene como 12 pulgadas de ancho, 4 pulgadas de grosor y como unos 4 pies de largo también tengo otra pieza que tiene 7 pulgadas de ancho, como 4 pulgadas igual de grosor y como unos 5 pies de largo esta es la primera pieza que voy a estar cortando, es la parte de arriba de nuestra mesa, va a tener 3 pies de largo lo que voy a hacer es sacarle muy bien la escuadra y voy a sacar la escuadra todo alrededor de nuestra pieza ya que el serrucho que voy a estar utilizando solamente corta como 2 pulgadas y media de profundidad y nuestra pieza tiene 4 pulgadas de grosor cuando haces este tipo de cortes haciendo un corte arriba y otro abajo es muy difícil que te quede perfecto pero no hay problema porque después lo puedes mejorar con alguna lijada nada más esta es la segunda pieza que voy a estar cortando, la voy a cortar de 29 pulgadas de largo de aquí van a salir las dos patas de nuestra mesa y una vez que la haya cortado a 29 pulgadas lo que voy a hacer es cortarla por la mitad a todo lo largo así que al final voy a tener dos piezas de 2 pulgadas de grosor, 7 pulgadas de ancho y 29 pulgadas de largo y 29 pulgadas va a ser el total de la altura de nuestra mesa para hacer este corte es súper importante marcar muy bien el centro y lo voy a hacer de igual manera primero con el serrucho y después me voy a estar ayudando con un soso con una hoja larga como unas 10 pulgadas para que me ayude a terminar bien el corte, ya que termina de hacer el corte voy a mejorarlo o a emparejarlo con una lija de 60 o de 80 una vez que ya tengamos cortadas todas nuestras piezas ahora si comenzamos a lijarlas a la Selly me está ayudando con eso y lo que está haciendo es pasarle una lija de 80 primero para emparejar todos los cortes como les había dicho anteriormente y después le va a dar una pasada con una lija de 120 después con la misma lija a la Selly le va a dar un pequeño redondeo a las esquinas para que nuestra pieza tenga un mejor acabado lo que voy a hacer ahora es marcar donde van a ir mis tornillos si voy a tratar de que queden bien distribuidos y bien alineados después voy a hacer un hoyo con una broca primero para que al momento de meterlos no se nos vaya a rajar la madera estos son los tornillos que vamos a estar utilizando son de un cuarto de diámetro por 5 pulgadas de largo y lo que vamos a hacer aquí es solamente buscar el centro de la parte de arriba de nuestra mesa y comenzamos a atornillar a la parte de abajo así de fácil se ensambla nuestra mesita espero que les haya gustado y si se animan a hacerla mándenos fotos por instagram ahora sí vamos a ver cómo esto cobra vida cuando Araceli lo decora y bueno pues ahora sí pasamos a decorar lo que es esta mesita una de las cosas que me gusta mucho de este tipo de madera que es el cedro es que no necesitas ponerle ningún tipo de stay nada más se lija súper bien y ya queda listo y es un tono de madera que a mí particularmente me gusta mucho siento que es como muy relajante el tono me encanta cómo se ve así nada más lijada entonces ahora les traigo tres opciones o bueno varias opciones de cómo pueden decorarla tanto como para atrás del sofá o como mesita de entrada y también como si fuera una mesita de escritorio así de que vamos a ver todas esas opciones bueno pues ya saben que a mí me gusta mucho utilizar libros para lo que es decoración así que se los recomiendo mucho siento que se ven súper bonitos y puedes jugar mucho con ellos moverlos de lugar en este caso esta es la primera opción libros, alguna decoración, flores naturales siempre dan como mucha vida a un espacio para esta siguiente opción aquí atrás es otra también muy sencilla esta plantita natural me la regalaron así es de que vamos a mover un poquito los libros a la orilla este bowl yo lo hice aquí tengo un vídeo de cómo lo hice DIY y le vamos a poner esta pieza decorativa entonces siento que estas tres piezas le dan también como mucha textura y mucha vista en esta siguiente opción vamos a seguir reutilizando lo que son los libros y hasta voy a estar utilizando o moviendo de lugar estos jarrones si les gustan los jarrones les recomiendo que los utilicen de diferentes tamaños siento que le da como más dimensión a su decoración y también estoy utilizando este bowl negro siento que le da contraste aquí a lo que es la mesita, la decoración así es de que esta es la otra opción y esta es otra de las opciones para lo que es esta mesita es utilizarla como si fuera una mesita de entrada que la verdad también queda súper súper bien aquí pueden ver yo utilicé un espejo redondo, algunas decoraciones también otra cosa que utilicé que es clave es poner como un canastito en la parte de abajo uno o dos que te pueden servir muchísimo para poner tus zapatos a la hora de llegar o para poner alguna decoración como cobijitas, cojines, lo que más te guste y la verdad que también hace que se vea muy muy bonito para una entrada así es de que esta es otra idea de cómo pueden utilizar la misma mesita el mismo DIY déjenme saber qué les parece y bien pues esta es la otra opción de cómo pueden utilizar esta mesa de hecho como les mencioné al principio yo se la pedí a mi flaco para que fuera una mesita para la computadora en una esquinita del cuarto y después me gustó muchísimo cómo se veía en la sala pero vean también puede ser puede funcionar así para poner tu computadora para hacer como un pequeño escritorio en tu cuarto en alguna esquinita si no tienes como mucho espacio así es de que también se ve muy muy bien esta práctica sencillita para usarla también como mesa de escritorio así es de que esperamos que les haya gustado este DIY les compartimos con muchísimo cariño y muchísimas muchísimas gracias por todo su cariño y todo su apoyo en el vídeo anterior que fue la restauración del patio si no lo han visto lo dejamos aquí en la pantallita muchísimas gracias los queremos un montón les mandamos abrazos y bendiciones suscríbanse si son nuevos por aquí para que no se pierdan próximos vídeos y nos vemos en la próxima Bye